Mi coño. Mi coño tiene prisa. Mucha prisa. ¿Por qué tanta prisa? le pregunta mi cabeza. Por vivir, éste le contesta. Mi coño tiene prisa por vivir. Mi coño lleva toda la vida aquí. Mi coño que ha sido coño de toda la vida y coño de casi todo. Mi coño que ha sido coño de niña, coño de bebé, coño de adolescente indecisa, coño hormonado, coño violado, coño promiscuo, autosuficiente y empoderado. Ha sido coño hetero, coño asexual y coño lesbiano. A veces ha sido un puto coñazo, también. Hoy es un coño trans. Desde entonces se anda reconciliando con mis manos. Está mutando y desde entonces parece que se gusten un poquito, un poquito más. Mi coño desafía, desobedece a la construcción. Y desde su género de coño dice un gran no a la biología, a la violencia de la genitalización. Y demuestra que no. Que no existe el sexo del coño. Mi coño lleva aquí toda la vida. Y de toda la vida ha sido castigado. Si hay algún lugar en mi cuerpo que se ha librado la violencia machista, por excelencia por elegir, fue en este inocente trozo escondido de mí. Tan culpable de cualquier cosa, de cualquier cosa que cualquiera haya querido culparle. A mi coño se la han colado. Le han confundido. Le han agredido. Le han hecho el lío. Le han contado muchas mentiras sobre el cariño, el placer y el cuidado. Y a mi coño, yo, yo le he traicionado. Mi coño se les ha visto con casi todo. Y con todo sigue aquello en día, esperando. Y ahí nos vamos, coño a codo, acompañando. Mi coño tiene prisa, mucha prisa. Tiene prisa por dejar de pelearnos, por volverlo a intentar, por saber qué es lo que se siente cuando no se siente ni miedo, ni dolor, ni asco, por sentir. Tiene prisa por sentir y poderlo al fin vivir antes de morir. Coño. Eso. Soy eso. Soy el chico con tetas del gimnasio. Soy la chica con bigote del metro. Soy un chaval que le sangra el coño. Soy una chavala con la voz sospechosamente grave. Soy la bollera rara de la fiesta. Soy el chico trans que no termina de hacer como Dios manda las cosas. Soy eso que no sabes indicarle dónde está su baño. Al que, puestos a elegir, el que más le pegaría es el de silla de ruedas. Soy eso que no sabes si habrá cumplido los 18 años. Al que pides el DNI y nada de lo que pone ahí te cuadra. Y además, al parecer, ya va para los 30. Al que miras de arriba abajo, en bucle, para ubicar en su cuerpo. ¿Qué es exactamente lo que te desconcierta? Algo no encaja. ¿Dónde? ¿En qué parte? Busca la trampa. Y sí, soy un pestillo echado. También soy una ventana bastante indiscreta. Donde mirarte tú con tus problemas. Soy el zoológico del vagón. La complicidad contra una agresión. Soy lo que he decidido. Estoy orgulloso de mis delitos. De haber robado libertad. De haber expropiado el placer. Jugué con los límites y he llegado hasta este sitio. He ido hasta donde he alcanzado mi equilibrio. Mi salud. Mi fortaleza personal. Si algún día nos encontramos y es bonito, no quiero que te enamores como te enamoras de los chicos. No quiero que te enamores como te enamoras de las chicas. No follaremos desde ahí. No voy a cumplir a responderte como tal. No sé si tiene sentido, porque no sé explicarlo. Pero igual cuando suceda, igual nos entendamos. Igual me entenderás. ¿O no? Es que quizás soy algo que no se entiende. Y es que quizás lo asumo solo porque hoy me desperté y me di cuenta de que pese a todo y gracias a todo, estoy en el preciso y precioso sitio exacto donde, de momento, por hoy y por fin, deseo de veras estar. Y tú, ¿qué eres? Pues eso. Lo que te llamaron. Lo que te llamaron en los vestuarios, en el patio, en la cola del baño, cuando tan de pequeño aprendiste lo que se siente al quedarse sin amigos. Lo que te dijeron la primera vez que llegaron las malditas mariposas y fue con quien no esperabas, ni te contaron, ni correspondía. Y no tuviste a quien explicarle. Lo que te encontraste cuando visitaste a aquel médico, cuando se expedió un informe a tu nombre, cuando te miraste en el espejo y no reconociste a quien allí te devolvía una mirada triste, ausente y algo perdida de sí misma. Lo que intento transmitirte es que a ti, como a cualquiera, hay palabras que te han atravesado. La diferencia es que estas tuyas, estas, vienen desde arriba y que un buen día se te caen encima y se quedan y se te quedan y que pesan y que se vuelven un poquito tú a ratos. O quizás, y más bien, es que eres tú quien se vuelve un poquito ellas. Que son palabras las que atraviesan en tu paso por la vida y que a veces llegan hacia ese otro lado al que por aquí llamamos muerte. Que lo que te insisto es que lo que te llaman mientras te matan es muy importante. Y que si un día no vuelves, que ojalá yo me entere quién fue y cómo lo hizo. Que cuentes conmigo, porque yo esa palabra que tan contra de ti se volvió tan tuya, yo, de esa palabra no me olvido y te la recojo y te la reciclo y la pintaré en absolutamente cada sitio donde tú pasabas para comprar los lunes y por donde cada lunes, tú, en un mundo más justo, lindo y habitable, uno que no dé tanto susto, tú, tú tendrías que seguir pasando. Y termino con leo las palabras memoria y trans encontradas en el mismo golpe expresivo y eso me sucede, que me golpea. ¿Cuál es el golpe? Me digo. El golpe es que si algo nos arrebatan es memoria. El golpe es que no estamos. Nos han eliminado. Es que nos seguís eliminando. El golpe es que no estuvimos en los campos de la Alemania nazi. No estamos en los gulags. No estamos en las filas de fusilados. No estamos en los hoyos que aún nadie abre y reclama. No estamos en cada guerra fría. No estamos en las civilizaciones arrasadas por los blancos. Ese es el golpe. No estamos en vuestras historias cis heterorrancias no estamos en vuestros relatos en vuestras poesías no estamos en vuestras películas más que para haceros llorar y no estamos en vuestras fantasías más que para hacer correros. No existimos. No existimos en vuestras cenas de noche vieja en vuestras bodas en vuestras ruedas de prensa en vuestras presentaciones sociales no existimos en los vestuarios en los baños en los probadores en los cambiadores en las leyes las teorías los bailes las salas de espera la camilla médica la mesa de la psicóloga la receta farmacéutica ese es el golpe. El golpe es cuando a veces no tenemos nada que recordar porque ustedes nos están olvidando. Nos obligáis a olvidarnos nos borráis y se nos olvida que lo estáis haciendo porque aunque no estamos seguimos entre vosotros y seguimos viviendo nuestras vidas las más tranquilas que logramos tener al fin y al cabo. Transitar es un proceso personal que requiere de por sí luchar cada día a día por una memoria por no olvidar porque no quiero olvidar mi nombre mi pasado porque no quiero olvidar jamás lo que me dijeron sobre quien yo era porque soy yo fui yo seguiré siendo yo tan irremediablemente hasta el día en que me muera y ese día que suceda solo pido que no me borren de la memoria de que esto fue así de que la vida también fue así de que puede ser así y que lo será para siempre mientras quede quien resista a este golpe. Muchas gracias.